todo 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 bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es lefferts y esto es minuto just dance la copia descarga de ellos más o menos pero no ahorita quieren méxico está la competencia de la just dance max challenge todavía hay oportunidad para audicionar todavía quedan dos fines de semana más para que se inscriban y puedan participar para representar a méxico en brasil del 29 al 1º de diciembre todavía tendrán oportunidad este fin de semana de poder participar en liverpool puebla serdán liverpool guadalajara galerías liverpool monterrey galerías liverpool insurgentes liverpool parque delta y liverpool perisbol del 6 al 8 de diciembre solamente podrán participar en liverpool satélite de 12 a 8 p muchos de ustedes han participado en la just dance challenge y he visto muchos de sus vídeos y sus participaciones son excelentes esperemos que el representante que vaya a ir a brasil sea el mejor just dancer de méxico todos los que participarán van a bailar tres canciones una de nivel fácil una de nivel medio y una de nivel extrema si quieren más información acerca de cómo participar en la matcha length por favor visiten el link que dejaré en la descripción aquí abajo participa ahora no tengas miedo demuestra al mundo lo que estás hecho demuestra que eres el mejor just dancer de latinoamérica si eres el mejor podrás ir a representar a méxico elegirá a una mujer y a un hombre para ser los representantes de este lindo país no te quedes con las ganas ve y participa ahora la tabla de los mejores ocho está en la página para que puedan bien observar quiénes son los mejores ocho en este momento ahora antes de terminar este vídeo me gustaría invitar a todos los just dancers a participar en el próximo minuto just dance de este canal oye pero como puedo participar van a ver tres diferentes secciones en este vídeo el mejor dibujo de la semana el mejor gameplay de la semana y el mejor saludo para los just dancers que están viendo este vídeo a donde tienen que enviar sus vídeos su saludo o su dibujo para eso tienen que subir ya sea su gameplay su dibujo o el saludo a sus redes sociales ya sea facebook o instagram con el hashtag just dancers community así que eso es todo por hoy mi nombre es leffers que no se te olvidé y eso fue el minuto just dance que vino al fans y un ámbora guana giana y el novio no hay fans y un huitero de moca ayuda Cus I love you Fancy you No a monda choa Camion Ote Fancy you She gonna Nero gale Fancy Adiós